Yo soy Abel Calvo Macis, bombero voluntario de la Estación de Bomberos de Tres Ríos. Tengo 40 años de servicio. Cumplí ahora el sábado 23 de abril, 40 años entre el 23 de abril de 1982. Y aquí estamos todavía en servicio operativamente también. Soy el encargado de la compañía de hace más o menos unos 15 a 20 años. Por ahí puede andar. Trabajo aquí en un taller, en lo propio, con un hermano mío, heredado por mi papá. Y aquí seguimos, en lo propio. Y eso es lo que me ha ayudado a poder asistir a muchas emergencias y colaborar a muchas emergencias, porque tengo la facilidad de desplazarme a cualquier hora, tanto en el día como en la noche. Tengo tres hijos. Mis tres hijos han sido bomberos, Danny, Alan y Jerry. Ellos traen el ADN que tengo yo en mis venas, lo tienen ellos también, se los hice heredados. Y están todavía en bomberos, gracias a Dios. Ahí estamos trabajando. De mi casa salimos a una emergencia en la madrugada o en un domingo, un sábado, los cuatro. Salimos a la emergencia. Entonces es algo seguro, de que no vamos solo a un incendio. Mi gran pasión es la estación de bomberos de Ocho Ríos. Desde aquí siempre he trabajado en este lugar. Durante mis 40 años siempre he estado aquí en la estación 3-4. Mi gran pasión, porque definitivamente lo hace de media vida aquí en este lugar, compartiendo con muchos compañeros, tanto permanentes como voluntarios. Unos que ya se han ido al cielo de los bomberos, otros que todavía están, otros que se han pensionado. Pero seguimos ahí en la lucha para salir adelante siempre. Muy buenas anécdotas hemos tenido. También como muy tristes en la estación de... Durante mi estadía he conocido a mucha gente en todo el país. Desde Guanacasta hasta Limón, hasta Briurí. Tengo amigos y conocidos que los he ido cultivando, digámoslo así, toda mi vida. Como jefes, don Frankie Meléndez estuvo por acá, don Dagoberto Arias, don Rafa Cordero, don Abarca, Miguel Abarca, que eran los de los más viejos que estaban por aquí desde esa fecha. Tengo conocimiento de que ando por acá. Y muchos más, muchos más que han pasado y que están todavía en la institución. Muchas, muchas, demasiadas. Todo ha sido positivo en el sentido de que las buenas acciones, las actividades que hemos hecho a nivel social, las actividades que se han hecho a nivel ya organizacional total. Ha sido muy positivo. Me agrada mucho compartir con la gente, compartir con los niños, todas esas actividades. Eso es lo positivo, pero dentro de muchas cosas, dentro de muchas cosas. Y no tan negativo, pero sí cosas muy tristes, como perder compañeros en emergencias. En el 94 tuvimos la fea experiencia de una inundación, perder dos compañeros el mismo día. Jorge Garita y Leonardo Calvo, los perdimos en esa inundación. Se trató de una casa, de un salvamento normal. Nada más era una revisión. Lo que pasa es que el señor de la casa no quiso, no quería salir y ya habían sacado todos los enseres. Entonces, tres compañeros de nosotros entraron y uno logró salir corriendo. Otro estaba en la orilla del río y también se apartó, si lo hubieran sido cuatro. Y dos se fueron con el señor de la casa y se fue en el río. No se vieron flotar, no se vieron, porque eran aguas turbulentas, aguas con madera, con piedras, con árboles. Entonces, ellos de una vez quedaron revueltos en el río y no se vieron más hasta el tiempo que no se puse a encontrar, hasta los días. Pero eso es una de las difíciles.